Señora Presidenta, estimados convencionales, buenas tardes. He escuchado atentamente sus discursos, intentando encontrar en cada palabra esa cuota de verdad que complementa la propia mirada. Hemos escuchado múltiples denuncias, indignación y rabia frente a tantas injusticias. Y ese mismo malestar lo he visto como representante del Distrito 6 de la región de Valparaíso. Misma región que alberga zonas de sacrificio, una crisis hídrica sin solución, narcotráfico, desempleo y falta de oportunidades para los jóvenes. El malestar no es un invento de la izquierda. Es real, tiene rostro, tiene nombre y apellido. Estuvo en las calles el 25 de octubre de 2019 y estuvo en las urnas el 25 de octubre de 2020. No así el 18 de octubre, donde solo vimos delincuencia destructiva y nihilista. En cualquier caso, estimados colegas, nuestra tarea como convencionales constituyentes no consiste en hacer eco de la indignación y el malestar, sino en articular soluciones y esperanza. Debemos salir de la crisis, no profundizarla. En los meses que vienen, comenzaremos a diseñar instituciones. Y nuestro rol no es salir a destruir y prender barricadas, sino construir un nuevo pacto de convivencia y desarrollo. Esta es la hora de la política, del diálogo, de los acuerdos. Un diálogo con identidad, sin renunciar a nuestras creencias y convicciones. Un diálogo tolerante de la diversidad y respetuoso de la libertad. La nueva constitución debe fundarse en aquello que nos une, en lo común, en aquellas metas y valores por las cuales podemos trabajar juntos, sin perjuicio de las legítimas diferencias respecto al camino para alcanzarlas. Además de diálogo, se necesita voluntad de cambios con responsabilidad. Millones de mujeres y hombres han exigido cambios profundos y no podemos responder con promesas imposibles y falsas expectativas. Sería un error confundir la voluntad de transformaciones con mero voluntarismo. No hagamos de la nueva constitución un experimento de ingeniería social que, como tantos otros ejemplos latinoamericanos, terminaron cosechando pobreza y subdesarrollo. La oportunidad es histórica. Seamos ambiciosos, pero no hipotequemos nuestro futuro con recetas que no han funcionado en ningún país libre. Y al respecto, quiero proponer tres lineamientos para la nueva constitución. Primero, la nueva constitución debe asegurar justicia y paz. En cualquier barrio, en cualquier junta de vecinos, sea en Quilpue, La Calera o San Felipe, la seguridad ciudadana es prioridad. Las personas deben gozar del derecho a vivir sin miedo a la delincuencia y al narcotráfico, con un Estado que tenga la capacidad de prevenir los delitos, perseguirlos y castigar a los responsables. La gente está cansada de vivir encerrada mientras los delincuentes andan libres por las calles. Las poblaciones tomadas por la narco-cultura también son zonas de sacrificio. En ellas, la toxicidad no se vierte sobre el medio ambiente, sino que penetra bajo la forma de adicción, dependencia, violencia y crimen en las mentes y vidas de miles de jóvenes. La Convención Constitucional es también una ventana de oportunidad y esperanza para frenar esta espiral de indolencia de toda la clase política ante esta cruda realidad. Y quiero agregar algo. Villa Alemana exige justicia para Ámbar. La justicia le falló a Ámbar Cornejo y una jueza le otorgó la libertad condicional al asesino del tambor Hugo Bustamante. Pero debo recordar que con los votos de Jasna Proboste y de Gabriel Boric también se rechazó una acusación constitucional cuando se intentaba hacer política realmente responsable a esa jueza. Seamos consistentes. No podemos seguir teniendo fiscales y jueces que se lavan las manos cuando no hacen su trabajo. Junto con la justicia tenemos que recuperar la paz. La violencia debe ser condenada y nunca tolerada como método de acción política. La nueva constitución debe comenzar desde aquella básica premisa. Y el pacto con nuestros pueblos indígenas también debe fundarse en un compromiso por la paz. Confío y espero que vamos a trabajar juntos por ello. Además de justicia y paz, propongo avanzar hacia un desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente inclusivo. No podemos dejar de promover el crecimiento, emprendimiento y la creación de empleos formales con remuneraciones y condiciones dignas. Lo que piden los chilenos desde Quintero y Puchuncabí hasta Putaendo y los Andes, pasando por Nogales y Catemu, es que las utilidades y la riqueza sean compartidas con la comunidad, dejando una parte de los impuestos en el lugar donde las empresas desarrollan su actividad. Y ante todo, sin contaminación, que afecte la vida y salud de las familias. Eso es posible. Desarrollo, sustentabilidad y equidad no son incompatibles. Y a eso debemos apuntar en esta nueva constitución. Justicia y paz, desarrollo sostenible e inclusivo. Y en tercer lugar, un Estado moderno para el siglo XXI. Pues tras todo el malestar de millones de chilenos, hay también un Estado burocrático, ineficaz y a veces corrupto. Y déjenme decir que el Estado ha sido el principal culpable de la crisis hídrica en las provincias de Petorca, Quillota y el Valle de Concagua. Pues fue el Estado el que concedió más derechos de agua de los que el río Petorca podía abastecer. Fue el Estado el que dejó de fiscalizar a los abusadores. Y ha sido el Estado quien ha malgastado miles de millones de pesos en comprar agua potable con camiones aljibe, en vez de invertir en soluciones reales y dignas. En obras hidráulicas como pozos profundos, tranques, revestimientos de canales y tantas otras. Mientras unos pocos pudieron adaptarse a la mega sequía, el Estado se olvidó de los pequeños agricultores y comunidades rurales. Necesitamos un nuevo Estado que llegue a tiempo con soluciones reales y dignas, pues un Estado social y democrático de derecho requiere ser también un Estado eficiente y moderno. Con esto termino. Todos los convencionales constituyentes debemos colaborar en escribir la mejor propuesta de nueva Constitución que podamos ofrecerle a Chile. Eso no nos impide ejercer nuestro derecho a la crítica cuando se cometen errores o se toman malas decisiones para el bien de Chile. La democracia es crítica, es disenso, es controversia y alternancia en el poder. No lo olvidemos. Pero todo esto está canalizado a través de un modo pacífico, racional y respetuoso. Dejemos que sea el pueblo quien juzgue el resultado del proceso constituyente, pues nuestra tarea es escribir la mejor propuesta posible, pero será el pueblo quien tenga la última palabra. Muchas gracias.